Los sanandresanos tienen más de 308 mil cupos en los 10 cursos virtuales gratuitos para aprender inglés que el SENA desarrolla como parte del Plan Nacional de Bilingüismo para satisfacer la demanda de los empresarios que requieren fuerza laboral con la habilidad de manejar un segundo idioma. Nosotros desde el SENA estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que la formación realmente sea formación para el trabajo. Hemos contratado a más de 327 instructores tanto de San Andrés como de Providencia solo para el tema de bilingüismo que tendrán la gran meta de capacitar 300 mil personas en el tema del inglés a través de nuestra formación virtual. Las personas interesadas en estos cursos deben ingresar a www.sena.edu.co y buscar en la parte inferior izquierda el cuadro que dice ¿Qué quieres estudiar? Dar clic en Formación Virtual y seguir las indicaciones. Recuerde que los servicios del SENA son gratuitos y no necesitan intermediarios.